Bueno, yo creo que ya estamos listos para que salga lo que tenga que salir aunque es mejor con esta lucecita Empezamos, a ver, estoy bien peinadito todo, un pequeño retoque así que se me vea de genio loco sobre todo esta parte, que es la que más se ve hoy presentamos ¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente! Oye, no voy a decir lo de siempre de buenos días, buenas tardes, buenas noches porque depende de la hora que me veáis o del país que me veáis es diferente Bueno, yo solo os digo que aquí son las 12 y 35 minutos de la mañana de un hermoso sábado, eso de hermoso es mentira porque está anulado en cosas por el estilo pero os voy a demostrar algo que igual os va a gustar Mira, me he puesto así en plan chicote, mirando para el lado, sin mirar directo a la cámara pero en realidad tendría que hacerlo así, entre otros motivos, por una cuestión de educación eso de mirar para otro lado no sirve a no ser que estéis intentando desviar la atención del público que es lo que hacen en algunos programas aunque en realidad tienes que mirar a la cámara pero es que tampoco, es mentira tampoco estoy mirando a la cámara en realidad estoy utilizando un espejo y así me veis pero necesito que miréis el espejo porque lo que vamos a hacer es demostraros como una cuchilla de Gillette después de 4 meses sigue afeitando perfectamente gracias a una tontería de compré bueno gente, voy a demostraros que después de 4 meses una cuchilla de Gillette sigue funcionando perfectamente y es realmente increíble porque todos los hombres que nos tenemos que afeitar cada día nos vemos en la necesidad de que nos dejamos un buen pastijal en las puñeteras cuchillitas de Gillette aunque hay un truco pero mucha gente no lo sabe todos normalmente lo compramos en el Mercadona y pagamos una cosa de algo así como 22 euros por 8 cuchillas o una cosa así, no sé bastante caro, bastante caro pero hay un truco si te las compras a través de Ebay y buscas la palabra Club Gillette y voy a mirar para allá para ser totalmente nítido y claro mirando a la cámara os mandarán algo parecido a esto es una caja negra cerrada sin ningún tipo de eso ya está abierta yo la abrí hace unos meses y te viene con 8 cuchillas nuevas de Gillette originales no hay ningún de estos lo único que esto pertenece a lo que se llama Gillette Club no sé si se ve bien en la cámara se ve bien aquí se ve bien, bueno os apese a la idea esto lo buscáis en Ebay y buscáis Gillette Club Fusion, Razor, Max 3, la que sea y os saldrá esto bastante más barato una cosa así peor presentada en los cacharros pequeñitos de mercado ni cosas por el estilo se va de 22 a 24, 28 euros depende del supermercado 8 cuchillas más o menos estamos hablando de que unos 3 euros y medio por cuchilla si no equivoco sí, porque serían 28 dividido entre 2, 14 dividido entre 2, 7 no, 1,75 euros más o menos lo que vale en los supermercados pero si lo compráis a través de Ebay este mismo paquete de Gillette Club no tenéis que apuntaros a nada o lo mandan por unos 15, 16 euros varía según el tiempo pero vale la pena pero yo encima bueno, con lo cual ya te digo si son 15 o 16 estamos hablando de que os sale a unos 2 euros si no me equivoco la cuchilla como se dice que es más de un 50% de ahorro parece una tontería pero ahí está pero encima os voy a contar un truco para que en vez de un 50% de ahorro reduzcáis el tema de vuestras cuchillas a un 10% o una cosa por el estilo parece mentira pero es verdad y existe y os lo voy a contar ya os he contado el truco de que compréis las cuchillas a través del Gillette Club por Ebay que es esto siempre comprarla dentro de un vendedor europeo porque tardan menos yo estas las compré a través de Inglaterra da igual que no esté en España en España es más caro en Inglaterra al menos hasta mientras no desaparezca el Brexit todavía no tenemos que pagar ningún tipo de impuesto a dual dinero así que aprovecharos hasta marzo de 2019 y si no lo amplían un par de años más esto sale por unos 15 o 16 euros que sale ya le digo aproximadamente a 2 euros la cuchillita y ahora os voy a contar lo que está basado en mi experiencia ¿cómo? pues muy simple hace unos 4 meses más o menos os puse unas fotos de una cuchilla Gillette en la cual bueno ya llevaba era la que falta del paquete S lo compré en abril más o menos creo que a mediados más o menos y resulta de que ya lo había usado un par de veces hasta que me llegó este aparatito lo compré esto me costó 15 euros este aparato me costó 15 euros se llama Razor Pit es una cosa que también cuando compras en ebay igual te lo ofrecen en el club Gillette que es un club oficial entre comillas el club Gillette es oficial de Gillette pero hay gente que pone Club Gillette y no lo es y te venden las cuchillas y aparte te venden esto ¿esto qué es? es una cosa que se llama Razor Pit lo enseño a la cámara todo lo que pueda como se dice no sé si lo veréis claramente porque me estoy grabando yo solo con lo cual al no tener cámara no sé lo que está saliendo creo que por el cuadro está bien y por todo ¿veis? bueno este aparatito básicamente no deja de ser como las antiguas correas que usaban los los barberos cuando te afectaban que antes de afeitar te pasaba la navaja para 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 como una cosa de goma bueno pues esto es lo mismo es el mismo material es una especie de cosa de goma que está pringosa que es el de estos esta pringue se va quitando con el tiempo pero si tú lo lavas y le pones un poquitín de gel este mismo de mercadona que no tampoco tiene que ir más complejo y lo vuelves a lavar y lo secas se vuelve otra vez a poner pegajos y luego cada vez que acabas de afeitarte lo único que tienes que hacer es limpiar la cuchilla con la propia agua que te sobra siempre con cuidadito bueno me he dejado la barba esto me parece que es una barba de tres o cuatro días es esta y me la he dejado para hacer el ejemplo esta es la cuchilla no sé si se ve bien ahí es la cuchilla que yo os enseñé en la foto de facebook que os he puesto aquí arriba en el vídeo en la parte que quepa pero como ya te digo lo estoy haciendo solo luego en la post pro pero que hago es la cuchilla que usé hace tres o cuatro meses ahí tenéis las fotos estamos en agosto estamos en día 18 de agosto de 2018 esta cuchilla sigue funcionando es la que falta de esas ocho que habéis visto antes fijaros el ejemplo está un poquito gastado lo que es el jabón de arriba pero la cuchilla no tiene ni un solo pelo ¿por qué? porque esos pelos se quitan con el raso haciendo esto cuando acabas de lavarte de afeitarte haces esto y los pelos no sé si se puede ver ya veis que se van pegando al aparato si lo apretan mucho ¿eh? ¿ves? los pelos están ahí y los poquitos pelos que habían antes en la cuchilla ya no están si se ha perdido el genio da igual es una tontería ¿qué es esto? si haces esto cada vez que te acabas de afitar una cuchilla sigue estando como nueva y podemos pasar por aquí y se nota como nueva y ahora veis el resultado claro como afitarme se tarda un ratito yo esto lo pasaré rápido como se dice pero lo veréis y veis como tengo el resultado principal y como tendré el resultado final cuando haya acabado con una cuchilla de hace cuatro meses que es la misma que habéis visto en la foto que he puesto de Facebook que lo publiqué en su momento que veáis que no es mentira lástima que no tenga número de serie pero me tenéis en miedo aparte a mí nadie me paga por esto yo solo lo hago para que quede bien bueno pues voy a empezar a afectarme esto como es lógico lo pasará rápido así también no oiréis mi versión de la dona es muy bien que canto yo cuando me afeito es bastante horrible anda mira se me han putas cosas por aquí supongo que será de el gen que me acabo ahora bueno gel normal de mercadona bueno lo acabo habéis subido el plato bueno pues voy a empezar a afeitarme hasta ahorita un poquito de agua porque si no ponemos agua la cosa puede ir a peores ¿está de ahí? jo que suerte yo no me puedo ir lo que quiera soy protagonista y si no lo hago no queda bien bueno mojamos un poco la cuchilla como se hace normalmente un poco en marcha y empieza a limpiar como se puede ver el ruido bueno al menos yo lo anoto sigue siendo como el primer día sino como el primero o como el segundo un poco en marcha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!